Cruz Roja Cruz Roja forma parte de mi vida, de mis proyectos, como estoy segura, forma parte de la vida de cada uno de los premiados hoy. Amigos y queridos voluntarios de Cruz Roja, os manifestamos una gran admiración y muchísimo respeto por vuestro magnífico trabajo y vuestro compromiso con la sociedad. Gracias por ver el video.